Más en su casa Sí, más en su casa, creo que sabíamos lo que nos iba a tocar sobre todo los primeros minutos que salen muy fuerte y quieren cerrar el partido y bueno, pues es verdad que no hemos podido contrarrestar sus aciertos y bueno, a pensar ya en el siguiente partido y corregir errores y fortalecerlo, sobre todo la segunda parte, que creo que el equipo está mucho más compacto muchas ayudas y hay que quedarse con eso Sí, además también porque ha sido en un córner, que al final dice si es de jugada y bueno, pues les aplaudes, porque al final siendo de jugada y tal pero bueno, es un fallo de concentración también de una marca de córner y bueno, a seguir trabajando eso que no se puede cometer y más contra un rival que es tan bueno y bueno, pues concederle ese gol en un córner, bueno, nos fastidia un poco Sí, creo que con 4-0 pues bueno, hemos decidido plantear el partido de otra manera hemos hecho cambios que de cara a futuro nos pueden valer mucho y creo que el equipo ha estado mucho más compacto, más seguro y bueno, al final lo que dice es que no hemos concedido apenas ocasiones y bueno, hay que quedarse con eso Tenemos la alegría del miércoles en Copa contra el Atleti Club pero bueno, sabíamos que el comienzo de primera de Iberdrola se nos ponía muy costa arriba Barcelona, Levante primer día, la toca Sevilla, luego Ártico Madrid hay que intentar ser fuertes de mente y tal vez que este comienzo va a ser duro Sí, sabíamos que el comienzo iba a ser duro pero bueno, creo que tenemos equipo para competir, para poder dar más es verdad que tenemos dos derrotas en las primeras dos jornadas pero hay que pensar ya en Sevilla, en nuestra casa también y bueno, queremos ya empezar a puntuar y salir de ahí abajo bueno